Te amaré Mientras las fuerzas Me acompañen Te amaré Bajo el sofocante sol Te amaré En la frescura De la noche Te amaré En alegrías O en dolor Te amaré Aunque la tierra Se remueva Y aunque todos Te desprecien Te amaré Aunque la vida Se me escape Lentamente Aunque pase lo que pase Te amaré Y te amaré Porque el amor Nos dulcifica el alma Porque el amor Es fuego Que atalla y abraza Es por esto Y mucho más Que te amaré Te amaré Mientras las fuerzas Mientras las fuerzas Me acompañen Te amaré Bajo el sofocante sol Te amaré En la frescura De la noche Te amaré En alegrías O en dolor Te amaré Aunque la tierra Se remueva Y aunque todos Te desprecien Te amaré Que la vida Se me escape Lentamente Aunque pase lo que pase Te amaré Te amaré Y te amaré Porque el amor Nos dulcifica el alma Porque el amor Es fuego Que atalla y abraza Es por esto Y mucho más Que te amaré Violet El El O El 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 El